Pero acuérdate que solamente en el momento debes de traerlo, ¿sale? ¿Cuál es tu nombre completo por favor? Orlando ¿Qué onda chicos? Espero que estén súper bien, bienvenidos todos ustedes al nuevo mini video, mini video número 93 Y tengo que empezar diciéndoles que estoy un poquito emocionado porque ahorita voy a hacer un pago Voy a ir a Aloxo a hacer un pago de un bonito regalo para mí, ¿ok? No me regaló nada en Navidad, ni en alguna fecha en especial con mi cumpleaños Pero me he dado cuenta que el 30 de enero pasado, 30 de enero de 2017, me regalé algo que fue la GoPro Entonces dije, bueno, ¿por qué este año no me regaló otra cosa a mí mismo? Y pues estoy emocionado porque es algo que desde que lo vi hace como un año y medio, sí, un año y medio más o menos Lo quise y pues apenas ahorita lo voy a ir a comprar, lo voy a ir a pagar, falta que me lo envíen y todo el rollo No les voy a decir qué es, pero pues seguramente en el siguiente video, después de este mini video, tal vez lo sabrán, tal vez sabrán que es Amigos, mi felicidad ha aumentado exponencialmente, acabo de llegar a mi casa, pagué hace como una hora Y ya me acaba de llegar un correo de que ya se creditó el pago, ¡yes! Hoy vinimos a una tienda de azulejos aquí en Silao, Guanajuato, porque pues en Guanajuato todo está muy caro, ¿no? Entonces vinimos a Silao y pues es que mi mamá quiere ponerle azulejo a su cocina, a la pared de la cocina Y pues andamos viendo cuál vamos a escoger, bueno, cuál ella va a escoger y el piso resbala muy bien, miren Este de aquí resbala muy bien Siempre me ha gustado este piso como en ajedrez, así Díganme si no se les antoja una bañera, la neta, yo siempre he querido tener una bañera Uno de mis tíos tiene una en Cortazar y está, está padre Yo pensé que la tienda era pequeña, pero no, cuando pasé por aquí, miren, aquí está toda la bodega No mami, abuelo, era para adentro Ah, no seas mamón Qué pinche guapo estoy, me cae de la madre, ya no mami Baby Pues ya se decidió que va a ser ese, el de las peras, pero pues no lo tienen aquí Lo tenemos que encargar, pero bueno, va a ser ese, así se va a ver la cocina hoy en día Bueno, en estos días cuando ya grabé otra vez, así se va a ver la cocina, miren Pero falta encargarlo y venir por él y pegarlo y bla, 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 bla Ah, León, la bonita ciudad de la piel, el calzado Ahorita venimos a probar estos dos tenis, a ver si me gustan y a ver qué tal sale, chavos Miren, está entre estos todo negro y con blanco, como se pueda O estos de aquí, sí, ahí está, o estos de aquí Pero estos están muy grandes, son dos números más que el mío Así que pues yo creo que van a ser los negros ¿Tú qué opinas, ama? No, porque te quede bien No, pues los negros, sí Te vamos a hacer una infracción por esa, no puedes traer esa mica ¿Cuál? También debes, esa mica ¿Cuál es esa? Pero acuérdate que solamente en el momento debes de traerla, ¿sale? Sí ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Orlando No, ya sé que no pasa nada ¿Y lo mismo tu edad, por favor? 20 Domicilio, empezando por calle ¿Domicilio? Sí La garantía La garantía es placa delantera Bueno, yo sé que se preguntarán qué pasó Y la verdad, lo que pasó es que, bueno, me infraccionaron y me quitaron la placa de atrás, otra vez Lo que pasó es que la placa de atrás traía un protector, un portaplaca, un cubreplaca Y ese protector con el sol se ha estado deteriorando, se ha estado siendo más opaco, más oscuro Al punto de casi no mostrar la placa Entonces ese fue el problema del oficial de que, pues, no debo traer, el coche no debe traer esos portaplacas oscuros Y, pues, en cierto punto tiene mucha razón, así que, pues, me multaron y me quitaron la placa No fue tanto mi problema, ni mi culpa, porque no fui yo el que se la puso con mi papá Y, pues, esto es un recordatorio de que no se la debemos de poner Pero, antes de yo dar una mordida o de dar dinero a los oficiales Créanme que prefiero mil veces a que me quiten la placa, que me monten en la patrulla o lo que sea Pero de mí no van a recibir ni un solo peso para mordidas o cosas así Pero bueno, ¿qué tal el grito que les pegue a los oficiales? Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este mini video Mi regalo aún no llega, yo creo que ya lo verán hasta el unboxing Y, pues, está padre, se controlan con una aplicación Están chidos, pero bueno, luego los verán, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos en próximos videos Bye, bye